Bueno, estamos por aquí nuevamente cerca a London Bridge y también al castillo, que es una de las partes que a mí me atrae más porque tiene mucha historia, es muy bonito, es un lugar muy visitado entonces me vine con el propósito de grabar, de hacer otras diferentes tomas y mostrarles un poquito lo que es esta parte histórica de Londres donde está el puente que se abre el Tower Bridge y donde está este castillo que es la torre tiene mucha historia y es un castillo donde se guardan las joyas de la corona, permanecen acá es un lugar que se puede visitar, entonces todas estas imágenes que están viendo van a ver ahora en el video, pues es para que en algún momento se animen a venir, a visitar y recorrer todas estas calles y toda esta historia que tiene esta ciudad que es bastante extensa, un abrazo, espero que lo gocen, lo disfruten y que se animen a visitar Londres por acá estaré un amigo, este año estoy por acá y espero que disfruten tanto como disfruto yo ver estos lugares bueno, hoy estamos en un nuevo día, vamos a empezar a escoger la estación de Tower Hill y vamos a comenzar a ver unas cosas hermosas aquí por este sector donde quedamos al lado de lo que es el London Bridge allá estamos, al fondo tenemos el edificio alto y aquí, la parte de la derecha tenemos todo lo que es las edificaciones de la parte de Liverpool estamos cerca de Liverpool estamos cerca de London Bridge y allá frente vemos una especie o es un lugar donde se compran sándwiches, coffees lo hay mucho aquí al lado de las estaciones ahora, aquí a este lado vamos a ascender y vamos a ver el castillo donde se guardan las joyas del rey o la reina anteriormente la reina Isabel ahora Carlos estamos acá estamos divisando un poco lo tenemos ahí estamos en contra de luz pero es algo hermoso todo este lugar todo este paraje todo este lo que conlleva la parte histórica de Inglaterra una panorámica de lo que es el alrededor de todo este precioso lugar al fondo vemos el Tower Bridge y aquí tenemos el castillo del Tower también el Rey Eduardo III construyó el Castillo Tower en el siglo XIV como su entrada privada al palacio. El rey llegaba en barco a un embarcadero de madera. En el interior, el techo abovedado estaba decorado con piedras esculpidas. Las menas, las pilleras y dos puertas levadizos defendían esta importante puerta del Río de los Ataques. El Castillo de la Torre donde se guardan las coronas, los cetros y las joyas de la reina o del rey en este caso porque ya esta es el rey. Isabel II ha partido. Tenemos el Tower Bridge, el Río Tamesí y aquí el Castillo de la Torre. Ahí lo podemos ver. Se puede visitar, se puede entrar. Está siempre abierto al público. Loico, hay que pagar una boleta, no? De ingreso a él. Aquí está, aquí está. El Montero de la Torre La Torre de Londres lleva el nombre de su edificio más antiguo, la Torre Blanca. Guillermo el Conquistador construyó la Torre Blanca alrededor de 1070 como una fortaleza real segura. Edificó la torre dentro de las murallas romanas existentes para ayudar a defenderla de los ataques. El castillo dominaba a Londres y a su gente y mostraba el poder de su nuevo rey. A partir del siglo XII la torre se convirtió en una prisión infame. Entre 1483 y 1941 fueron ejecutados 22 prisioneros y su interior, entre ellos en 1536 Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII. Varios cientos de prisioneros de la torre fueron ahorcados o decapitados en Toverhill. Estos eventos atraían a grandes multitudes. La última ejecución pública en Toverhill tuvo lugar en 1780.